Hola a todos. ¿Qué ventajas tienen las pastillas K&A? Lo primero es que no necesitas modificar para nada tu guitarra, ni hacer agujeros para poner un jack de audio, ni taladrar el puente para poner un piezo debajo de la selleta. Estos piezos además normalmente elevan la selleta y tienes que lijarla para volverla a su altura. Aquí no hay que hacer nada de esto. Además no necesitas cortar un trozo del lateral de tu guitarra para poner la electrónica. Las pastillas K&A trabajan de forma pasiva, no necesitan batería ni tampoco instalar previos ni electrónica en la guitarra. Además te las puedes instalar tú mismo en casa en unos pocos minutos. Si en algún momento quieres quitarla, la puedes hacer tú mismo también. Y no es permanente la instalación, la puedes usar para una gira, luego quitarla y tu guitarra volverá exactamente a como estaba al principio. Estas pastillas cuestan alrededor de 50 euros 99 dólares, que no está nada mal para la calidad de sonido que tenemos, pero es que además no hay gastos adicionales de pagar un técnico para que te las instale. Lo puedes hacer todo tú. Lo puedes hacer todo tú. Gracias por ver el video